si, si, déjame ese chay a ver si no viene gente porque si viene gente me jodí no viene nadie ya si pude buscarme cosas dame, me la voy a comer solita no hay nadie ajá Miguel y tu crees que tu no me vas a dar novedad ya le chas y tu siempre me apareces ningun ningun te me vas a dar y ya si es obligado a dar y tu estas como loco si es obligado porque ah no 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 obligado no pero si tu quieres tu me das y tu quieres yo te doy pero con un colchon cual condición amiguito ah y pues si acaso no el colchon que se dice yo te voy a dar y una sola colomita y despues te laigas si no no esta bien amiguito tu me da una sola y me voy esta bien amiguito toma amiguito y te me laigas ay 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 amiguito y que tu te esperas oh Marquillo yo estoy esperando a otro porque ese era muy chiquito ay ñeñe tu estas como loco mejor vete de ahí mejor dale Marquillo por favor amiguito tu estas como loco ve vete mejor que me escuchaste amiguito te voy a dar una porque me riste pena pero toma vete gracias amiguito gracias amiguito gracias a dios que se fue ahora si voy a poder comer esto es cierre y veinti no espérate chanché como loco yo me voy a ir para allí para que no me pida mal no espérate no espérate no espérate no espérate amiguito Marquillo yo que si te estaba regalando palomita ah amiguita y quien te dijo eso ah chanché me dijo y de cual palomita que tu estas hablando Pero, amiguito, ¿tú estás viendo la palomita, amiguito? ¡Oh, amiguita! No era escondiéndela, era buscando A ver que yo te voy a dar ¡Toma! Gracias, amiguito Y él, ese chancho es como loco ¿Y qué me le dijo tan rápido? Bueno, yo voy a seguir comiendo Amiguito, se me viene una cosa Mi nombre es Carly Y él, amiguita, qué buenito nombre Pero yo te voy a poner Rapunzel Amiguito, tú me vas a dar el chile, palomita Pero claro, amiguita, ¡toma! Gracias, amiguito Sí, dale Pero esa amiguita sí tiene los cabellos largos Parece una cola de caballo Amiguito, este es un chino en esta funda ¡Toma, amiguita! ¡Echo para acá! ¡Toma, amiguito! Pero un chino era más, ¿viste? ¡Toma, amiguita! Pero, amiguito Este es un chino en esta funda ¡Dale! Está bien, amiguita Pasa la funda ¡Toma! Amiguita, pásame la funda que me están esperando ¡Toma, amiguita! Gracias, amiguita ¡Ey, Yale! Me quedé sin nada ¡Ya que me caí otra en mi casa! ¡Chanchi, mira! Me la llevé toda ¡Ey, Yale, amiguita! ¿Y cómo tú no la llevaste todita? Porque ahorita hay la mamita, ¿no? Amiguita, olvídate de si vamos a comer Cuidado, si tú la comes todo "...se ,, ¡se camin chino recópleo másgeta... ¡Yale! . S Gracias.